Recorriendo a Sudamérica en la Yugi, vendiendo a su mamá, como lo expresa en su lema de viajero, es la aventura que emprende Gin Alfana, con su mochila llena de las notas de su guitarra y del arte y poesía de la mujer que lo consiguió. Gin Alfana de Gila por Sudamérica emprende una gran aventura. Bueno, pero hablemos de esa aventura que usted arranca aquí, desde la ciudad de Buga, por toda Sudamérica. ¿Cómo no, Marco Antonio, amigos de Buga, de Colombia, de Sudamérica, de todo el mundo, de la revista Imagen? Pues los invito a esta aventura por ocho países de Sudamérica, nueve con Colombia. Ahí los pueden ver después en las banderitas que las llevo. Vamos a ver si podemos dar toda esa vuelta, un sueño que he tenido hace tres años y espero cumplirlo sin prisa, pero sin pausa. Y vamos a ver hasta dónde llegamos, representando también a este medio tan importante. Espero que nos sigan, tanto en la página de la revista Imagen, de Buga, como bugueño que soy, los invito a que la lean y la vean y la sigan por internet. Imagen de los vallecaucanos.com Y lo mismo el blog que voy a hacer de mi viaje, que es Dominar 400, que es el modelo de esta moto Bajaj. Escribe en dominar400.home, como hogar en inglés, .home, .blog, B-L-O-G. Y ahí voy a estar escribiendo sobre el diario de mi viaje, que después se volverá un libro. ¿Por qué Gene Alfana? ¿De dónde viene? Bueno, Gene Alfana es mi nombre en inglés, que es Eugene, y el diminutivo es Gene, que se escribe Gene. Y Alfana es el apellido de mi seudónimo artístico para cantar música pop. Alfana es por mi padre, que era Alfonso, y mi madre, que se llama Ana. Entonces ese es mi nombre artístico, Gene Alfana. Y voy vendiendo a mi mamá con este nombre artístico por Sudamérica, porque mi madre es pintora, tiene 85, va a cumplir 86. A la salida de este video ya tendrá los 86 ahorita, en enero de 2019. Y ella es pintora, y yo me llevo reproducciones de sus cuadros al óleo, en miniaturas, de paisajes, de flores, de pájaros. Y también llevo discos, un disco viajero mío, que también se los puedo presentar, es este disco. Y voy en esta moto que se llama La Yuji, aquí la pueden ver. La Yuji es un homenaje a mi mujer, que le decimos Yuji. Y ahí dice todo, la voy vendiendo a mi mamá, recorriendo Sudamérica. Está la bandera de Colombia, como colombiano que voy a representar a mi país. Y está la silueta de la moto y la guitarra, pues, que es la pasajera número uno a la invitada de este viaje, porque no llevo más pasajera que mi guitarra y las pinturas de mi madre. Bueno, mucho éxito por ese viaje. Muchas gracias a ustedes. Un viaje que parte de su amado Terruño Vallecaucano, en la ciudad de Guadalajara del Buga, que lo vio nacer. La Tierra del Paraíso, que le ha inspirado muchas de las letras de sus canciones, que lleva con él dentro de su maleta de viajeros, para alinear de acordes musicales la ruta sudamericana, llegando como artista embajador de la cultura, que une a los pueblos de una Latinoamérica que tiene un corazón que palpita con la música.